Este es el único juego donde mejoras desde el más débil al tipo más fuerte del mundo. Nivel 1. Soy súper débil, pero si agarro guantes de boxeo, subo de nivel y soy más fuerte. Veamos si puedo golpear a este Nub. Vaya. ¡Guau! ¡Le di un buen golpe! Pero ese es el jefe final. Y debo golpearlo también. Ok, veamos si puedo. ¡Ole, di a lo grande! Evita al enemigo con mayor nivel. Vaya, es mucho más fuerte que yo. Nivel 10. ¿Lo golpeo? ¡Oh, sí que puedo! Y si lo derroto, tendré sus niveles. Ok, es nivel 20. Me convierto en nivel 46. ¡Santo Dios! ¡Soy musculoso! ¡Bum! Haré que este tipo atraviese todas las paredes. ¡Es una mejora! ¡Ves! ¡Ah! Atravesé esa otra pared. ¡Oh, mi Dios! Tengo un modo Superman. ¡Es una locura! Seré lo suficientemente fuerte hasta el final para tener ese cofre. ¡Mira, back! Nivel 89. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡169 bromeas! ¡Bum! Ok, tengo el cofre. ¡Vamos! ¡Pasa por ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Otra mejora! ¡Wow! Ese tipo es nivel 100. ¡Es un gran nivel! Ahora tengo más niveles. Más cosas colecciono. Y también tengo más gemas. Y las gemas son buenas. ¡Bag! ¿Una P? ¿Qué hace eso? ¡Puño! Ok, agarraré algunas letras también. ¡Ey, mi cofre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! Mejoraré las gemas como mi fuerza. Nivel 15 ya. ¡Oh, mi Dios! ¡Es una locura! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Guantes de oro? ¡Eso me subió al nivel 99! Ok, me gusta. ¡Wow, wow, wow, wow! Juntaré todas las cosas. ¡Ah! ¡Hay tres más! ¡Oh! Golpearé muy rápido a este tipo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un arcoiris? ¡Oh, bro! ¿Tendré otro cofre? ¿Bromeas? ¡300 cristales! Y desbloquearé nuevos guantes. ¡Sandías! Ok, tipo de sandía. Estoy aquí para golpear todo. Quiero tener un nivel de fuerza de un millón. ¡Bag! Largo de aquí. Escalemos. ¡Oh, oh! Está todo al revés. ¡Oh, bro! Debo pensar al revés. Ok, vamos. Grandes niveles. ¡Vamos! ¡Bum! 270. Aprendo el doble de nivel con este noob. ¡Fuera de aquí! 2.8 veces. Son muchos cristales. Vamos. Nivel VIP. Buscaré otro nivel más. ¡Ey! Más 25. ¡Oh! El nivel VIP. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vaya! ¡Ey! ¿Por dos? ¿Bromeas? ¡No inventes! ¡Nivel 1400! ¡1500! Estoy cerca del tipo más fuerte del mundo. ¡Oh! Este jefe lo conseguirá. Soy un gran tipo musculoso con manos de sandías. ¡Sí! ¡Qué golpe! También tengo misiones. Más mejoras para mí. Gracias. Ok, chicos. Hicimos el nivel VIP. No tengo mucho, pero ahora evitaré el pastel. Me gusta el pastel. ¿Qué dices, bro? Está bien. Cada vez tengo más niveles. ¿Pero puedo tener este? ¡Sí! ¡400! ¡Oh! ¡Mi Dios! Por favor, consiga el cofre. De lo contrario, no tendré mucho dinero. ¡Vamos, bro! Otra misión completa. Oh, bro. Hay muchas trampas aquí. Pero tengo un truco para tener un millón de niveles de fuerza. ¡Oh! Seremos tan fuertes. Miren, aquí está la U. Tengo un... Creo que un golpe completo. ¡Bang! 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 Justo así. Tengo una especie de super golpe. Y mejoraré mi sandía. Ya que son blandas. Más dinero. Más fuerza. Manos de balón. Vamos. Mucho mejor. Oh, tengo seis de fuerza por guante. Ey, ¿puedo ir por aquí? Ve al gym. ¡Wow! ¡Hola! Son mis amigos. ¡Wow! ¡Me hicieron super fuerte! ¡Gracias, chicos! ¡Bum! ¡Qué genial! ¿Puedo ir al gym? ¡Bang! Bien, me gusta golpear todo. De hecho, eso es cofre. ¡Oh! Chicos, nuevo nivel de bonificación. Eso luce muy loco. ¿Puedo agarrar esos? ¿Eso es un bus? Solo un bus. Miren, tengo este truco donde voy de lado. Súper rápido, ¿sabes? Ok, golpearé a este jefe bonito y fácil. Y agarraré otro cofre. ¡Oh, sí! ¡Uh! Hay un regalo dentro. Un sombrero y un nuevo nivel. Es mucho. Somos ricos. Mejoraré nuestro dinero. Y más y más. Vamos. Miren mi sombrero. Es brutal. Nivel 90. Oh, casi golpeo a ese tipo. Vamos. Nivel 300. Creo que el guante de oro es solo W o algo. No W como la letra, pero sabes W. Recuentro de nivel. No, es solo 180. Miren ese jefe. Es como un minero de las cavernas. ¡Wow! Y vamos muy lejos. Esos son casi dos cofres. Mejorar, mejorar, mejorar. Me gusta el nuevo desierto. Es muy bueno. Es donde está toda la fuerza, gente. Oh, es otra letra. Vamos. Ahora tengo botón. Ok, lo tomaré. ¡Bang, bang! Sal de ahí. Sí, eso es. ¡Bum! ¡Oh, oh, oh! Y tendré más de mil de fuerza por aquí. Miren eso. Creo que cuando eres rosa, eres el más fuerte para ese nivel. ¿No es así? Vaya, llegué muy lejos. Soy muy fuerte, pero no puedo rendirme. Me convertiré en el tipo más fuerte del mundo. ¿Puedo golpear a estos chicos? Lo intentaré. Cuando hay dos personas lado a lado, intentaré golpear a ambos. No se supone que hagas eso, pero veré si puedo romper el juego. Je, je, je. ¿Por qué no? Oh, no puedo ir por allí. ¿Qué fue eso? Ok, 1300 es la puntuación más alta en un nivel no VIP. Pero si tengo muchas mejoras y luego voy a un nivel VIP, tal vez consiga un millón de fuerza. Básicamente he batido el récord mundial, si no me equivoco, pero no quiero exagerar. Solo quiero tener fuerza, golpear el juego y romperlo. ¿Y tengo una llave? Ah, puedo usar eso. Ah, para algunas gemas. Pero quiero las manos de diamante. Vamos. Sí, lo tengo. Más mejoras, claro. Vamos. Tengo manos de diamante. Vaya. Miren, 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 miren. Ahora puedo usar este pequeño truco que tengo. No es muy bueno. No es más como una habilidad, diría yo. Así que puedo tener todas las cosas. Miren eso. Oh, mi Dios, qué genial. Este es uno de los niveles de cristal, donde tienes muchos cristales. Necesito eso. Para mejorar, claro. ¡Guapa! Otro justo al 20. ¿Cómo es posible? ¿Puedo mejorar tanto? Oh, miren todo el dinero. Puedo desbloquear un nuevo golpe. Uh, wow, miren eso. Eso luce genial. ¿Golpeo fuerte? Mira, está el gym otra vez. Oh, sí, vamos al gym. Muchos cristales, muchos niveles. Oh, hermoso. ¡Guapa! Salta el camino, bro. Uh, un nuevo jefe. Es como un tipo con sombrero. Oh, tengo otra letra. 1,875 de fuerza, chicos. Debe ser uno de los tipos más fuertes del mundo. ¡Boom! Justo por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Increíble. Eso tiene mucha fuerza. Las nuevas manos de diamante sí nos ayudan. Miren cada golpe que tengo. ¡Guapa! ¡Wow! Iba a decir que cada golpe nos da 15 de fuerza. Y es cuando me noquearon. Intentaré noquearlo al también. Lo intentaré. Si derribo al tipo de la derecha, debería ser capaz de... ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Oh, el otro! ¡Oh, lo tengo! ¡De nuevo! Otra vez. 3, 2, 1. ¡Ve! ¡Oh, mi Dios! No puede ser. Eso lo acabo de descubrir. Fue imposible. Se supone que no haces eso. Chicos, no se lo diré a nadie. Intentaré esta estrategia y tendré un millón de fuerza. Encontrar un nivel donde haya mucha gente de pie justo al lado del otro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Subimos aquí? No, debería haber... Oh, debería haber ido abajo. ¡Qué mal! Bueno. Este nivel no tenía gente parada al lado. Veamos si este nivel tiene eso. Tiene un gran martillo. Vaya. No te atrevas a golpearme fuera del camino, noobs. Ahora vienen corriendo. ¡Wow! Están tan emocionados por tener un golpe en la cara de un tipo gigante. No seas así, ¿ok? ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Oh, qué brutal! ¡Oh, un cofre! Mejora y desbloquea. Haré eso porque este es un nivel de jefe. ¡Oh, sí! Agarraré todas las cosas. Vaya. ¡Oh, cuidado, cuidado! Diré que el juego tiene un poco de lag. Si tienes demasiados objetos, teletreamos punch. ¡Oh! Muy bien, ¿no? Soy nivel 2000, por cierto. Y este no es un nivel VIP, así que es nivel 2000. ¡Mire! ¡Wow! Ese jefe recibe un golpe fuera de aquí por 20 veces. Nuevo nivel. Misión diaria completa. Tengo un gorrito de payaso y mejores golpes. ¡Uh, brutal! Es todo purpurilloso. Ok, vamos. No puedo creer que el juego me haya llamado payaso. ¡Bam! Estaban parados al lado del otro. ¡Oh, me gusta! Ok, este nuevo nivel es bueno. Es un bosque. ¡Bam! Le di a los dos otra vez. Esto es solo el primer nivel del bosque. Ya somos nivel 1700. Y este jefe llegará hasta China. Me saltaré el VIP ahora porque necesito más mejoras. ¡Ey, hay un gym por aquí! ¡Oh, tiene el gorrito de payaso! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Mis amigos payasos. ¡Ja, ja, ja, ja! Me hicieron feliz y fuerte. ¡Oh, oh! Eso, esto. ¡Babang! ¿Nivel 2300? ¿2332? ¡Wow! Es un gran número. Tiene sentido porque es una gran fuerza. ¿Es el final? Mejora, mejora. Más fuerza. El próximo nivel VIP que encuentre, tengo que jugarlo. Tengo tantas mejoras. ¡Oh, será genial! Los guantes. ¡Oh, casi los tengo! ¡Sí, los dorados! Bien, pero no hay muchas cosas aquí. Intentaré comer un pastel la próxima vez. Pastel de chocolate es otro gran nivel. ¿Cómo están, chicos? ¡Oh, sí! Solo estoy aquí para recoger mucho de... ¡Wow! Muchos niveles de fuerza. ¡Babang! Tengo los dos. Nivel 3000. ¡Ey! ¿Es el... ¿Es el máximo? ¿Le pegué al tipo? ¡No, no es el máximo! ¡Oh, mi Dios! ¡Eso es de lejos! ¡Un nuevo récord, gente! Vamos, tendré el cofre. ¡No inventes! ¿No lo tenía? ¡Oh, sí! Nivel de bonificación, gente. ¡Wow! Y este va realmente rápido. ¡Ey! ¿Cuánta fuerza tendré ahora? ¿4000? ¿5000? ¡Disculpa! ¡Santo Dios! Es mucha fuerza, gente. ¿8000? Digo, si no tengo un cofre ahora, ya ni sé. Vamos, sal de aquí, viejo. No está mal. Creo que nuestras mejoras están dando frutos. ¡Oh, un cupcake! ¡Ey! ¿Tengo 4000 cristales? ¡Wow! Creo que somos ricos. Dame y tendré mejores golpes. ¡Sí! ¡Ey! ¿Son cupcakes? ¡No quiero cupcakes! ¡Oh, no! Ok, está bien. Veamos si los cupcakes pueden redimirse. Gran salto. Cuidado, gente. Debo encontrar el siguiente nivel VIP. No creo que haya sido capaz de tener eso aún. ¡Bang! 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 Pero lo tendré. Eso es. ¡Y este jefe es grande! ¡Vaya! Vamos, tengo muchas mejoras. Quiero otro cofre. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Wow! De hecho, son muchas. ¡Ah! Nivel VIP. Ok, gente. Vamos. 800 por 3. ¡Ja! ¡67 mil! ¡Pero qué rayos! ¡Ey! ¿Qué? ¡Oh, mi Dios! ¡Menos 100! ¡Wow! ¡Ey! ¿Nivel 1 millón? ¿Cómo resultó eso en 1 millón? Chicos, es un récord mundial. Ahora mira los videos de la pantalla y te veré allí. ¡Papá!